Bienvenidas, es agradable contar con su participación en el curso de etiqueta digital. Luego de ver este video, ustedes estarán en la capacidad de identificar qué herramientas de administración de comunidades virtuales existen, cómo acceder a estas y cómo el moderador procura la buena convivencia y la protección de los objetivos que tenga la comunidad, camino a convertirse en un ciudadano digital. Con el auge de las comunidades virtuales, también se han establecido herramientas de administración, moderación y hasta para la automatización de las comunidades. Algunos prefieren encargarse del trabajo personalmente, tal como lo hacían los moderadores de los foros virtuales, e intervenir en cada aspecto del espacio. Por otro lado, hay quienes abogan por el uso de herramientas que de alguna manera reemplacen la administración manual y en cierto sentido rudimentaria de las comunidades, de manera que se ejerza un control flexible y se dé la oportunidad para que la comunidad autorregule y fluya con el ecosistema digital. Estas son algunas herramientas de administración de espacios digitales relevantes en la actualidad. Hootsuite.com. Esta es una plataforma para la gestión global de redes sociales. Permite la programación y publicación automática de contenidos en las diferentes redes, de acuerdo con los criterios propios del administrador y desde un único panel de control. Además, brinda un espacio para estadísticas de las publicaciones. Esta permite programar prácticamente para todas las redes sociales. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Maps, MySpace, Foursquare, WordPress. Y para configurarlo, solo es necesario seguir los siguientes pasos. Primero, ingresar a la página www.hootsuite.com y luego dar clic en el botón Regístrate. Segundo, seleccionar un plan. En la actualidad hay tres opciones. Un plan profesional, que puede incluir 10 perfiles sociales con un usuario. Un plan Team, que incluye 20 perfiles sociales y 3 usuarios. O un Enterprise, que se puede configurar de acuerdo a las necesidades que se tengan. Tercero, una vez seleccionado el plan, se debe diligenciar el formulario con los datos de la cuenta. Cuarto, una vez registrado, solo hace falta seguir los pasos que va indicando la plataforma para sincronizar cada red social. Quinto, con la cuenta creada y las redes sociales sincronizadas, se puede acceder a un tablero de administración que se compone por pestañas para cada cuenta social y columnas para cada métrica a la que se le vaya a hacer seguimiento. Sexto, por otro lado, también se pueden programar publicaciones para cada red social en el panel Publisher, sección Drafts. TweetDeck.com. Esta plataforma también permite administrar redes sociales, además, ofrece gratuitamente usar en versión online o descargando una plataforma en el computador. Esta es una plataforma de administración dedicada a Twitter. Estas son las recomendaciones para su uso. Primero, ingresar a HTTPS, dos puntos, doble barra inclinada, tweetdeck.twitter.com, barra inclinada. Segundo, acceder por el botón Login, si ya se tiene una cuenta de Twitter, o por Sign Up Now para iniciar creando una cuenta en Twitter. Tercero, una vez allí, iniciar dando clic en el botón Get Started. Cuarto, como se puede observar, el tablero de seguimiento de actividad de TweetDeck tiene cuatro columnas. La primera es la de inicio y sirve para ver los últimos tweets de las cuentas que se están siguiendo. La segunda es de notificaciones de la cuenta que se está administrando, por ejemplo, cuando responden a un tweet que se haya realizado. La tercera, de mensajes internos. Y la cuarta, de actividad de la cuenta. Quinto, finalmente, para programar nuevos tweets, solo es necesario dar clic en el botón New Tweet, escribir el contenido del tweet y definir una fecha para su publicación. Facebook, la red social misma cuenta con una herramienta para la programación de publicaciones. Esto es lo que debe hacer. Primero, acceder a la administración de la página de Facebook que se desee administrar. Segundo, hacer un contenido para publicar en la sección de Estado. Tercero, una vez lista la publicación, no hacer clic en Publicar, sino en la pestaña del triángulo que se encuentra al lado y luego en Programar. Cuarto, en ese momento, se activa una nueva ventana con el calendario para programar la publicación de acuerdo al día y a la hora que se desee. Hoy en día, también es posible la automatización de mensajes a través de herramientas como MailChimp, que se encarga de enviar una serie de correos automáticamente, de acuerdo con la fecha u otras condiciones que se le indiquen. Para crear una campaña automatizada, se pueden seguir los siguientes pasos. Primero, crear una cuenta en MailChimp.com e iniciarla dando clic en el botón Create Campaign. Segundo, después, se debe seleccionar la opción Create an Email. Tercero, el siguiente paso es seleccionar el tipo de email que se desee emplear. Para este caso, se debe elegir la opción Automated. Cuarto, a continuación, se debe elegir una plantilla, dar un nombre a la campaña, por ejemplo, Boletín Semanal, y configurar todos los datos del mensaje. Quinto, una vez creada la campaña, se debe seleccionar el segmento, es decir, los correos a los que está dirigida la campaña, y la programación o frecuencia de envíos de un mensaje. Finalmente, en las comunidades virtuales, así como los correos corporativos, aunque no tienen protocolos específicos de interacción, sus usuarios deben procurar aplicar normas de buen comportamiento. Así también, se debe determinar la mejor manera de moderar las comunidades y establecer, por ejemplo, cómo realizar un cierre a una conversación, tanto en redes sociales como en foros y demás comunidades. En los foros, el moderador es un mediador entre las diferentes partes, por eso debe procurar la buena convivencia y proteger los objetivos que tenga la comunidad. Estas son sus funciones en cada etapa del desarrollo del foro, de acuerdo al Banco de Objetos para el Aprendizaje de la Universidad de Antioquia, aprendenlinea.udea.edu.co. Apertura Inicialmente, el moderador debe aclarar a la comunidad las reglas de convivencia e interacción del foro e indicarles cómo participar. Para iniciar el foro, el moderador o administrador de la comunidad debe dejar claro el tema de interés, lo que espera resolver y cómo pueden aportar los integrantes del foro a construir una solución al dilema. Además, es adecuado informarles en cuánto tiempo se espera resolver la discusión y una fecha límite para la participación. Desarrollo Durante el desarrollo del foro, el moderador deberá estar atento a los comentarios, aportes e inquietudes de los participantes para lograr que la discusión se desarrolle con fluidez y claridad. De igual manera, podrá destacar aquellos aportes que sean relevantes para la discusión, poner en discusión nuevamente las inquietudes que no se hayan resuelto y aclarar los temas que ya se hayan resuelto, haciendo un breve resumen del debate. Por otro lado, la obligación del moderador es conocer bien el hilo de la discusión para participar de manera acertada. Es importante que el moderador procure manejar una buena redacción y claridad en las ideas de su participación, ya que esto le aporta o le resta seriedad al tema y también influye en el perfil de las personas que se interesen en participar. Cierre ¿Quién tiene la última palabra? En la última participación del foro, el moderador debe realizar una síntesis de lo discutido, mencionando los objetivos planteados inicialmente, aclarando si se resolvió el problema y cuál fue la solución. Al final, también será importante destacar los aportes y respuestas de los participantes que ayudaron a desarrollar el tema. Esta síntesis es importante ya que da la oportunidad de realizar el cierre del foro y concluir la discusión. De esta manera, se da cierre a un foro y quien tiene a cargo el cierre, así como el inicio, es el moderador. ¿Qué tal se utilizan estas herramientas? Hootsuite, TweetDeck, Facebook y MailChimp para la administración, moderación y automatización de las comunidades. Los invito para que sigan con el estudio de este módulo, revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encuentran a continuación. Gracias.